No sé Si soy tu sueño Si dejaste de quererme Si partirás O me amarás hasta la muerte O si mañana Viviré en mi soledad O este mundo acabará No sé Si alguna vez Terminarán todos mis celos Ya no lo sé Si acabaré con tu paciencia O lograré El ser el uno para el otro Pero si sé Me ha valido la pena nacer Por amarte mi amor Porque no ha sido De día y de noche Ni luna y ni sol Que ha valido la pena nacer Por amarte mi amor Y sentir el calor De tu piel Escuchar de tu voz Esas frases de amor Ha valido la pena El haberte conocido Y quiero escuchar de tus labios Un te amo Un te quiero Un te necesito Y con todo el corazón Luis Castañeda Y su metrópolis duranguense No sé Si alguna vez Terminarán todos mis celos Ya no lo sé Si acabaré con tu paciencia O lograré El ser el uno para el otro Pero si sé Me ha valido la pena nacer Por amarte mi amor Que no ha sido De día y de noche Mi luna y mi sol Me ha valido la pena nacer Por amarte mi amor Y sentir el calor De tu piel Escuchar de tu voz Algún te amo Sueño contigo Mi amor Te extraño Te necesito Algún te amo Sueño contigo Mi amor Te extraño Te necesito Algún te amo Sueño contigo Sueño contigo Mi amor Te extraño Te necesito Esas frases de amor Esas frases de amor El amor Estás frases de amor